Más, si soy yo, ¿qué sucede? Pero te has vuelto loco, Los Ángeles es una ciudad enorme, nunca la encontrarás Este hombre, este hombre padre, merece que lo maten Están tratando de buscar a mi mamita, tiene 14 años y el tipo la secuestró, sería médico No mames, güey Oye, ¿cómo vas a encontrar tu hermana? Bueno, voy a empezar a caminar, estoy buscando un restaurante Caminar, por las calles de Los Ángeles Ortega Restaurant, Ortega Café Manuel Ortega, small time pimp, better gangster ¿Sup, big homie? He likes to beat up on women, but makes them scared, you know, threatens them with knives ¿Qué es eso? Tengo unos amigos que te van a ayudar Maybe these guys didn't tell you about me, I can find anybody that's back You just give me a few details and I'll send a lower message ¿Está? ¿Está? ¿Está que están chingados? ¿Está que f*** esto? ¡Ah! ¡Váquenos, váquenos! No, ¿no es el restaurante? ¿Es el restaurante? ¡Es el restaurante! ¡Es un massage parlor! ¿Estás diciendo que te viste todo el camino de México para encontrar tu hermana? Sí, eso es Es que sí, ya la mataron ¿Qué? ¡F boust, cabrón! ¡Tú la vas a encontrar, güey! You don't know that you are doing Pero no me importa. ¡Adiós! 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 ¡No se puede que no se te déjame! ¡¿Por qué?! ¡Adiós!